Los polinizadores son organismos animales que se encargan de ayudar a las plantas en la reproducción. Básicamente su papel consiste en transferir el polen de unas flores a otras. Este polen, depositado por los polinizadores, fecunda los óvulos y así se forman los frutos con las semillas que darán continuidad al ciclo de la vida. Los humanos, como el resto de organismos vivos del planeta Tierra, dependemos de las plantas y sus subproductos. De ellas obtenemos alimentos, materiales como maderas, resinas, cauchos, fibras para hacer tejidos, Además, las plantas producen el oxígeno que respiramos y absorben dióxido de carbono. Retienen el suelo y la humedad. Ayudan a regular las temperaturas y, sobre todo, mantienen la cadena trófica de la naturaleza. Es evidente que los polinizadores son importantes para mantener la vida en el planeta. De hecho, el 80% de las plantas con flor requieren la participación de polinizadores para mantener su ciclo vital. Si nos centramos únicamente en su importancia en la producción de alimentos, veremos que el 35% de la producción agrícola mundial depende de estos organismos. En las últimas décadas, la fracción de cultivos que requieren polinización biótica se ha incrementado de manera dramática. Aunque muchas especies cultivadas pueden ser polinizadas por el viento o autopolinizarse, la polinización por insectos generalmente incrementa las cosechas y la calidad de los productos. La polinización por el viento es impredecible y su eficiencia es mucho menor que una polinización guiada por un vector animal. La cantidad de polen que se pierde en este sistema, unido a la incertidumbre sobre el origen del polen, la hacen inviable en la práctica para muchos cultivos. Esa es la razón de que, en muchos casos, se introduzca alguna especie de polinizador que complemente la polinización natural. Tradicionalmente, en agricultura se han utilizado especies de polinizadores sociales que puedan incorporarse a los cultivos de manera sencilla y en gran cantidad. La abeja de la miel, una entre las más de 20.000 especies diferentes de abejas existentes en el mundo, es en este sentido el recurso más utilizado por su facilidad de uso. Pero en los últimos años se está pudiendo comprobar que estas abejas domésticas no son siempre demasiado eficientes. Cuanto más diversa es la comunidad de polinizadores de un cultivo, mayor y de mejor calidad es la cosecha. Por ejemplo, cuando las fresas de cultivo son polinizadas por un grupo de polinizadores diversos, la calidad del fruto, su tamaño, su forma, su peso e incluso su color, mejora sustancialmente respecto a cuando la polinización es llevada a cabo sólo por abejas melíferas. Esto es debido a que las abejas melíferas realizan muchos cruces entre flores del mismo individuo, lo cual incrementa la frecuencia de endogamia con los problemas que esto conlleva. Las evidencias de estudios científicos son rotundas. Es importante disponer de comunidades ricas en especies de polinizadores para obtener mejores resultados en los cultivos. Para promocionar una polinización eficaz, muchos productores están comenzando a promover la creación o el mantenimiento de refugios de vegetación natural prístina que aseguren mayor diversidad de insectos en el área. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.